La maldición que yo tenía en mi vida comenzó a partir de que pues nosotros sufrimos envidias, entierros. Esto llevó a cabo de que se viera menguada mi salud. Yo empecé a enfermarme. En la semana, una semana estaba bien y a la otra semana yo estaba mal. Recurrentemente, siempre mamá tenía que llevarme corriendo a emergencias para bajar mi fiebre. Los doctores habían comentado que era una enfermedad crónica que se alojaba en mi garganta, pero después se comenzaron a comentar que ya no sabían por qué, porque siempre llegaba con fiebre o porque me enfermaba. A raíz de esto, mi mamá trató de buscar ayuda en casas de limpia. Nos limpiaban con gallinas, con huevo. Nos decían que hiciéramos oraciones a medianoche, prendiendo velas, haciendo pues rituales, rituales que eran para sacar pues a nosotros del entierro que nos habían metido. Pues a raíz de todo esto, yo comencé a ver sombras. Nosotros vivíamos en un tercer nivel y no habían unas construcciones altas alrededor. Empezamos a escuchar ruidos, escuchábamos que nos tocaban la pared, escuchábamos que movían objetos en el techo, siendo que no había nadie en el techo. Mi hermano siempre salía corriendo a asomarse de voy a ver quién es y no había absolutamente nadie. Nosotros nos mudamos de ese lugar y esos ruidos continuaron y nos siguieron. esos mismos ruidos se intensificaron al grado de sentir que luego nos perseguían en la calle, cuando no había nadie. Hubo pleitos en la familia, mi mamá, mis hermanos, siempre estábamos peleándonos. Nuestros problemas económicos llegaron al grado de que pues mi mamá para sustentarnos ella tenía que ir a los tianguis a buscar pues de la basura comida para alimentarnos. Llegó un momento en que pues sentimos mucha desesperación. Mis hermanos trabajaron, desde muy pequeños empezamos a trabajar. Nos desesperábamos. Y luego yo decía que para que existía, que para que Dios me trajo a este mundo, que por qué tanto sufrimiento. Llegué al Universal por medio de mi mamá, ya que ella estaba buscando otra alternativa más, ya que las situaciones como se habían puesto difíciles, pues ella buscó. Dijo, que sea la última puerta que voy a tocar. Y ahí ya fue, comenzó, me invitó y la primera vez que participé terminando el servicio, pues sentí tranquilidad. Sentí como si algo se me hubiera quitado un peso de encima del cuerpo. Algo que me llamó la atención de lo que Pasto predicó del Espíritu Santo es que él era la fortaleza en los momentos difíciles. Y dije, yo quiero ser fuerte. Al yo querer recibir el Espíritu Santo, yo buscaba, oraba, porque yo necesitaba. Yo quería la fortaleza del Espíritu Santo. Yo quería su guía. Yo quería un padre que me cuidara. Y cuando lo recibí fue algo maravilloso. Sentí la protección, el cariño, el amor. Es que es algo inexplicable. Recibí tantas cosas que me faltaron porque es un padre amoroso. El Espíritu Santo transformó la maldición que había en mi vida en bendición. Transformó esa mujer enferma en una mujer sana. En una mujer con sueños, con metas, con ilusiones, con fortaleza, con alegría y sobre todo con tranquilidad. Yo fui liberada de todo peso, toda carga. Ya no veo los bultos, las sombras. Ya no escucho los ruidos y ya no siento que en la calle alguien me persigue. Ahora puedo caminar tranquila, ir a gusto. El Espíritu Santo también me dio la sabiduría para terminar mi carrera. Ahora soy arquitecta y formo una constructora. Nos dedicamos a hacer diseños y proyectos, al igual que a construir. Él me dio fortaleza de creer en mí. Y en cada paso que yo doy, yo sé que él va conmigo. Y él me guía. Y él también me cuida. Mi familia, cada uno tiene una carrera. Y mi mamá también ya tiene una vida económica solvente. Que ya no depende ni necesita estar mendigando nada. Y no estar pasando por vergüenzas. Hoy tengo la bendición de Dios en mi vida. Pude formar un hogar que quería. Me casé. Soy feliz. Vivimos enamorados. Contentos. Es mucha tranquilidad. Es un equipo realmente. Somos una pareja feliz. Que puedo decir que tenemos metas, sueños. Y sobre todo, hay mucho cariño en ellos. Y sobre todo, hay mucho cariño en vivo. O CSNG. Dependible 0.